Fue unos veces a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena la radio la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana se moría de ganas de matarla una linda damita de concordia el más bello fuselaje que jamás mostró le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió que las minitas aman los payasos y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía un palacete por un par de días rapiñada, montado a los contarear el maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente morje que pusiera fin a su aventura un final feliz para Pimpollo así estaba al fin acechándolo y ciertos reyes no viajan en camello ellos andan al tranco de amor esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!